Sí, la pena es de 1 a 5 años, y dependiendo inclusive del grado de amistad o del grado de intimidad que tengas tú con la persona, podría ser mayor. Es decir, en el caso, por ejemplo, de todas las vidas de tu señora, de tus hijos, porque la pena es mayor, va hasta 8 años. O sea que Neymar podría ir preso en Brasil, no por la supuesta violación en Francia, sino por haber publicado, porque ahí en Brasil hay que decir, está castigado publicar videos, fotos, no está tan legislado acá, pero allá podría ir preso por esto, por publicar fotos y videos de ella y chats. Exactamente, exactamente. La policía, incluso, tanto el Ministerio Público como la Policía Federal de Río de San Pablo, fueron hasta la granja comandad donde estaba concentrada la selección para registrar el celular y para citarlo. Él incluso tiene que presentarse, la confederación quería que se presentase después de la Copa América, pero no, ya no se va a anticipar, como está ya cortado seguramente, por estos días tiene que presentarse a declarar primero. Se había citado para el día jueves o para el día viernes, tal vez hoy, jueves o viernes, para que se presenta a declarar. Por este caso, es decir, por haber distribuido o exhibido este tipo de pornografía a través de...